Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy bienvenidos a las noticias de todos los días de lunes a viernes aquí en iNoticias en Tevinet, el mejor canal del sur de Chile, donde le damos cabida por supuesto a lo regional. Nuestra idea es el tema de la descentralización y es por eso que cada vez invitamos a personas de acá, de la zona, donde nos vienen a contar sus problemáticas, sus proyectos también, todo lo que han pasado también a raíz de esta pandemia sanitaria. Yo siempre digo que no es solamente sanitaria, sino que también económica, social y también política. Pero hoy día, como ya estamos a puertas de las fiestas de fin de año, de las fiestas de Navidad, de Años Nuevos, que está pensando en qué cocinar. Bueno, vamos a conversar de un proyecto que no busca en el fondo vender este producto durante las fiestas, sino que busca promocionarlo y venderlo durante todo el año. Y es por eso que vamos a conversar y está con nosotros Amanda López. Ella es ingeniera civil industrial, doctora en ciencias de la administración, ¿cierto? De la administración. Ella trabaja en la Universidad de los Lagos, específicamente en el Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas. Es directora del proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de los Ríos Tradición de Paiyaco. Tradición de Paiyaco, comercialización de productos procesados ovinos, es decir, de cordero. ¿Cómo estás Amanda? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por venir también y contarnos en el fondo de este proyecto que he tenido la posibilidad de interiorizarme un poco más y que tiene varias particularidades. Ahí me gustaría que profundicemos un poco más, Amanda. Bueno, este proyecto es un equipo que trabaja, ¿cierto? De la Universidad de los Lagos, todos académicos, por cierto, y postulamos a los fondos FIC de la región de los Ríos, ¿cierto? Y fuimos adjudicados este proyecto apoyando a una cooperativa de la región, que es la cooperativa CODECAP de Paiyaco, ¿ya? Y esta cooperativa, bueno, está por harto tiempo, pero ahora está repuntando y con la idea, ¿cierto?, el objetivo y por qué la región de los Ríos también nos apoyó con su consejo. Agradezco también al consejo de la región de los Ríos, ¿cierto? Nos apoyó igual porque este producto, la idea, nosotros siempre pensamos cuando hablamos de corderos, ¿qué pensamos? Un asadito, ¿cierto? Un asadito al paro o parado. Ah, lo cierto, es nuestra imagen cuando hablamos de corderos. Pero también las mujeres decimos que hay que un poquito de grasa, claro. Bueno, yo aquí vengo a contarles que no es así. Vamos a desmitificar precisamente eso. Sí, contarles que no es así. El cordero, este apostamos a tener cordero todo el año, por lo tanto nosotros estamos sacando seis productos, los hacemos en la planta procesadora de la Universidad de Los Lagos, son seis productos que no tienen sellos, están libres de sellos, libres de sellos, altos en zinc y tienen cierto hierro, alto en hierro igual, por lo tanto es muy beneficioso que la gente no sabe este tema. Estaba viendo aquí alta calidad, alto en hierro y zinc, bajo en sodio y en calorías también, ahorro de tiempo en cocinar, fácil de manejo, empaque funcional y origen local. No nos referimos aquí a la región de los ríos, de la región de Ozone, acá del sur de Chile. Los animales son pastoreados libremente, ¿cierto? En las praderas de acá del sur de Chile. Bueno, y son seis productos los que nosotros queremos dar a conocer acá, en tu canal, acá, y ojalá que toda la gente pueda conocerlo, cooperar, son productos tipo gourmet, tenemos longaniza, 100% carne, eso es lo importante, decirle que son 100% carne, son longanizas ahumadas, son brochetas. Las longanizas, disculpa, he tenido la posibilidad de probarlas junto a las hamburguesas, y no me acuerdo, y costillar también, son exquisitas, de verdad, exquisitas. Y ahí uno, en serio, que pierde el miedo y el mito, digamos, de que el cordero hace mal, que es mucha gracia, que hay que tomarlo con una copa de vino, no. No, no, no. Mira, estos productos son especiales, están ahumados y están precocidos, entonces, obviamente, la persona que está trabajando necesita ir a comprar algo rápido, lo coloca al horno, al microondas, porque también tenemos un estofado, que en un franquito, ¿cierto?, así como los colados, entonces tú lo calientas en el microondas y son individuales. Es una porción, claro. Es una porción, ya. Entonces, las hamburguesas, 100% carne, como te digo, las albóndigas, brochetas con miel a ozan soya, y que me falta el costillar. El costillar. Y la idea de este proyecto es que estos productos estén durante todo el año, ya, y como son productos gourmet, obviamente, no los vas a encontrar en el supermercado, son en tiendas cierto tipo gourmet, en boutique, ahí los vas a encontrar. Ya, y por ejemplo, en los ríos y en los lagos, ¿dónde los comercializan? Porque me imagino que también todo esto de la pandemia, Amanda, han tenido que dar vuelta un poco el tema de la venta y ya transformarse en más delivery, sobre todo que Osorno y también Valdivia, ¿cierto?, ha estado en cuarentena, estamos en fase 2, pero sin embargo, igual hay restricciones precisamente para la movilización, sobre todo, digamos, a los puntos de venta, sobre todo los fines de semana. Mira, sí, específicamente nosotros, el proyecto por dos años, y básicamente el año 2020 era colocarlos en nuestros canales, que nosotros detectamos, ¿cierto?, los canales de comercialización. Y efectivamente nos afectó bastante en dos periodos que estuvimos acá en Osorno y que el producto se hace en la planta procesadora de la Universidad de Los Lagos y también ahora que Valdivia está también en cuarentena. Nos ha afectado bastante, sin embargo, igual quiero comentarles que tenemos los productos en venta acá en Osorno, en la planta procesadora de la Universidad y en Valdivia también están, están en dos lugares por el momento, pero estamos en conversaciones para abrir en otro lugar. Está en la tienda Mundo Rural, que está al lado del terminal de buses en Valdivia, y en la cooperativa La Manzana. Ya estamos en conversaciones con otra empresa de Teja Market, que estamos sacando código de barra, que también van a estar los productos ahí en Valdivia. Y en otras partes que, por cierto, te comento que todos estos productos iban a ser presentados en las ferias, en la feria de Cordero, en la feria que se hace en la Mundo Rural, también en Valdivia, en la Sáhuaca. Todo esto a nosotros nos afectó. Por supuesto. Porque ahí lo íbamos a dar a conocer. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hicimos ahora? Fue trabajar en las redes sociales, que es lo que ha hecho todo el comerciante, en realidad, y todo el comercio, la agricultura, y todo está trabajando en redes sociales. Y repartir delivery también, ¿no? Ya, en redes sociales hay Facebook, Instagram, tengo entendido. Exacto, esas dos. Y ahí uno busca tradición de corderos, tradición de paillaco nomás, y aparecen al tiro. Yo lo he buscado, así que por eso, por eso, o sea, ahí uno en Facebook buscar tradición de paillaco, y aparece al tiro, ahí usted va a ver el logo, y va a ver un video también que realizaron ustedes también, producto de esto mismo, y en Instagram también lo mismo. Claro, mira. Y ahí está todo, está todo, están los precios también, lo que tienen los productos, o sea, el valor, digamos, agregado que tienen, en el fondo lo que hablábamos, que era de alta calidad, bajo en sodio, etcétera. Hay una explicación bien técnica también ahí. Claro, y mira, y queremos mostrar un poco los videos de cada uno, para que la gente se entere dónde está ubicada la Universidad de Los Lagos, la planta procesadora, y cómo se hace cada uno de ellos. Y 100% carne, como te digo. Entonces, eso para que la gente también los conozca, y vamos a colocar también los valores de cada uno de los productos. Y tengo entendido que hay una promoción también durante... Exacto. Si bien la idea es venderlos todo el año, pero también hay que decirlo que durante estas fiestas igual es rico comer un cordelito, que es mejor un costillar, y después al otro día, después un estofado, ¿cierto? Y que no te haga trabajar mucho porque vienen listos, los colocas al horno 15 minutos porque vienen precocidos. Amanda, ¿puedo dar a conocer los precios para que nuestros televidentes lo puedan ver? Porque, o sea, los puedan escuchar y ver porque tienen una promoción durante este mes de diciembre, ¿no? Por ejemplo, escuche bien, las brochetas de 200 gramos a 3.100 pesos. Estamos hablando de productos de exquisita calidad, bajos en sodio, sin sellos, que es lo más importante sobre todo para todos nosotros que nos ha afectado la pandemia, ¿cierto? Toda la pandemia que hemos subido un poquito más de peso. Las hamburguesas, fíjense, de 100 gramos a 1.100 pesos, estamos hablando de la unidad. Las brochetas 200 gramos, 3.100 pesos. Las costillas, este costillar, ¿cierto? De 400 gramos, 4.600 pesos. Las costillas también, las mismas, pero de 800 gramos, 8.990. Las longanizas, que de verdad, debo decirlo, son exquisitas. Cero grasa y cero dolor de estómago después porque hay algunas que, hay que decirlo a los chilenos, empiezan a repetir. Y de verdad que son desagradables, pero estas son exquisitas. Longanizas, 200 gramos, 3.150. Las albóndegas, fíjense, 16 unidades a 3.990. Estamos hablando de las 16 unidades. Las 16 unidades, ese es el paquetito, 16 unidades. Y el estofado este que hablábamos que venía como en un potecillo, así como tipo estos colados, de estofado de 200 gramos a 1.990. Qué mejor. Todos estos precios usted los puede encontrar en las redes sociales, en Tradición de Paiyaco, ahí usted pone Buscarnos y está todos estos precios y está también donde usted puede pedirlos, que los puede pedir también, tengo entendido, a través de las mismas redes sociales y hacer su pedido. Obviamente se hace la transferencia y después el día viernes se va a reparto y va a llegar ahí a su casa. Exacto. En vivo y en directo, ¿no? Sí. ¿Y eso tiene algún costo el traslado? Mil pesos dentro de la ciudad. Ah, dentro de la ciudad Osorno. Sí, dentro de la ciudad Osorno. Ah, mil pesos. Mil pesos, pero dentro de la ciudad no importa, Raúl, Franke. Sí, no, no importa. La cosa es que sea dentro de la ciudad. Dentro de Oriente ya, perfecto. Qué mejor. Cuéntanos un poco de esta cooperativa, cómo nace también este proyecto. Estamos hablando de una cooperativa que ha estado muy, cooperativa, digamos, en el término, ha estado muy en boga, al igual que la asociatividad, sobre todo en estos tiempos, donde el individualismo ya quedó de un lado y la idea es que cada uno, en este caso de los productores ovinos, se potencien y puedan en el fondo también generar algún tipo de recursos. Y qué mejor con este tipo de proyectos, donde están detrás de todo esto, ustedes que son unas tremendas profesionales. Mira, bueno, la cooperativa, ya existía la cooperativa porque nosotros cuando presentamos estos productos, ellas se sintieron interesadas. Pero esta cooperativa, como toda cooperativa, cuando nace, al principio muy entusiasmado, ¿cierto? Pero va corriendo el tiempo y hay gente que se desvinculó, ¿cierto? Ya, se va digregando, claro. Claro, y al final, pero se ha repuntado ya de nuevo, ya lleva como seis años, cinco años y ha sido persistente. Y eso ha sido importante, persistente. Y ahora que ven avances, ven todo esto, entonces a ellos les agrada. O sea, imagínate, ellos van a quedar, la idea a futuro es que ellos también se instalen con una planta procesadora, que ellos puedan hacer su producto. Porque nosotros en el proyecto les enseñamos igual cómo se hacen los productos, les enseñamos, vinieron a la universidad, trabajaron, metieron sus manitos haciendo los productos, entonces eso fue interesante para ellos. O sea, ahí, yo sé, el gobierno tiene muchos proyectos y a futuro la idea es instalarse también y sean ellos los propios que hagan su... Mientras tanto, claro, mientras tanto nosotros aportamos, la universidad aporta... Utilizan la planta procesadora que en el fondo tienen resolución sanitaria, tienen todo, y la idea es que después ellos también puedan tener su planta procesadora. Y lo bueno de esto también es que utilizan, por lo que hemos conversado, utilizan el cordero completo, digamos. Completo, mira, la idea, por eso es que hay seis productos, porque está el cordero y la idea no es desperdiciar nada del cordero. Todas las partes, todo, porque trabajamos también con la gente que está en la planta Piloto, con Betty Rosero, con Pamela, que trabajan en el equipo nuestro, y ellas incursionaron hasta ver qué podemos sacar, hasta salieron nuestros productos. Mira, lo único que nos queda afuera son los huesos, que es lo que pensamos, porque los huesos no los comercializamos, pero lo que pensamos es estudiar qué vamos a hacer con esos huesos. Pensamos en postular a otro proyecto, a futuro, la idea es no desperdiciar nada del cordero. Porque siempre se ha dicho que los huesos es donde está concentrado, como la mayor vitamina también. Claro, queremos hacer un concentrado de caldo de los huesos, pero para eso queremos postular a un siguiente proyecto. Eso ya va después, cuando esté este viento en popa. ¿Y cómo ha sido la experiencia, digamos, de los mismos asociados a esta cooperativa? Porque me imagino que estaba cada uno con su producción de cordero, estamos hablando de pequeños, medianos, es más o menos una cooperativa, digamos, transversal. Claro, porque son pequeños productores, por lo mismo que después se asociaron. Ellos tienen sus animalitos, y esto parte porque ellos están acostumbrados a vender el animal en pie, en estas fiestas. Claro, y ahí le sacan mucho menos... Claro, están acostumbrados a venderlo en pie. Y entonces, ¿qué hacen el resto del año? Y para nosotros mismos, los consumidores, que nos gusta el cordero, nos gustaría tenerlo todo el año. Y efectivamente lo compramos, ¿cierto?, para las fechas de paz, cuanavidad, para el verano. Entonces, ahí se crea, como es la cooperativa, y la idea es que sean también sus propios productos los que se estén elaborando. Por supuesto que sí. De sus propios animales. Y qué mejor, digamos, en estas dos regiones, que también es un producto donde además la alimentación es pastoreo, es un animal muy sano. Muy sano, muy sano. Estamos hablando sur de Chile, entonces las praderas son buenísimas. No, qué mejor. Entonces, Amanda, me gustaría ahí el llamado, ahí está tu cámara, para que la gente se entusiasme, ¿cierto?, y pueda adquirir estos productos, no solamente en esta fecha, ojalá que en esta fecha lo pudieran hacer mucho más, porque se caracteriza igual que el colemono también. Se caracteriza del colemono, pero el colemono también lo podemos encontrar todo el año. Yo tengo varias amigas productoras de colemono y que quieren precisamente hacer eso, que es solo romper la estacionalidad del producto, que es más o menos lo mismo que pasa acá. Bueno, yo los invito a todos a consumir estos productos, 100% carne, libre de sello, ¿cierto?, buscar las redes sociales, tradición de payaco, podrán encontrar, ¿cierto?, y si gustan pueden ir a la planta procesadora de la Universidad de los Lagos, pedir ahí su pido, o si quieren tenerla en su hogar, la encontrarán, ¿cierto?, y se les irá a dejar lo mismo. Disculpa, también voy a avisar en qué parte se encuentra en Valdivia. En Valdivia está en la tienda Mundo Rural, también lo pueden encontrar ahí, como en la cooperativa, ¿cierto?, La Manzana, por el momento, porque estamos viendo ya en estos días, en esta fecha, entre Pascua y Año Nuevo, estamos abriendo en dos partes, porque el tema de la cuarentena, porque eso fue lo que nos afectó, ¿ya? Así que, por el momento, en Valdivia también se encuentra en la tienda Mundo Rural, y, ¿cierto?, en la cooperativa La Manzana. Y también por las redes sociales, que es muy importante. Redes sociales, tradición de payaco. Tradición de payaco, y a través de Facebook, de Instagram, ¿cierto?, para que lo puedan, lo puedan, le puedan echarle una miradita, ahí hay unos videos donde están los productos, en situ, unas fotografías muy espectaculares también, y muy exquisitos, doy fe de eso, muy exquisitos los productos. Así que, muchas gracias, Amanda, agradecemos igual tu tiempo por estar acá, y por venir a promocionar estos productos de la planta procesadora, que además no solamente venden este tipo de productos, tienen muchos más ustedes como planta procesadora. Sí, bueno, yo los invito. Que compran unas mermeladas exquisitas. Sí, yo los invito a ver, por eso les digo que si van a la planta procesadora, hay muchos otros productos que la universidad ayuda también a otras cooperativas, ya, como mermelada, pasta de ajo, y un montón de cosas exquisitas que pueden encontrar. No, muchas gracias, Amanda, y mucha suerte, y por supuesto vamos a comprar esos ricos productos. Gracias, gracias. Y apoyar, en este caso, a los productores locales, digamos, los más pequeños. Muchas gracias. Gracias a ti. Con nosotros, entonces, ahí Amanda López, ingeniero civil industrial, doctora en ciencias de la administración, ¿cierto? También ella trabaja en la Universidad de los Lagos, en el Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas, y hoy día vino a contarnos como este producto, tradición, estos productos, seis productos, tradición de Payaco, como directora del proyecto Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de los Ríos. No se lo puede perder, lo puede, ya lo decía ella, lo puede encontrar en Valdivia, lo puede encontrar también en la planta procesadora de la Universidad de los Lagos, y por supuesto también a través de redes sociales, ya que estamos en pandemia a través de las distintas plataformas digitales que tienen, que es el Facebook y el Instagram. No se lo puede perder, tradición de Payaco, qué exquisito, ¿verdad? Nosotros vamos a una pequeña pausa, regresamos.